¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. En esta ocasión les voy a platicar de un tema que me apasiona, el asunto de los negocios, pero más cuando hablamos de empresas de capital sonorense. El caso de Super del Norte me parece un asunto notorio y verdaderamente importante de ser destacado. Mire, ¿por qué? Servando Carvajal, que bueno, es el propietario, presidente y director general de esta compañía de capital sonorense, inició hace 20 años una aventura empresarial que me parece muy importante y sobre todo muy digna de ser mencionada y recapitulada. Él abrió una pequeña tienda en la colonia Los Jardines, claro, con la visión de trabajar, de convertir esta tienda en un emporio. Pocos le creyeron en su momento, sin embargo, hace apenas unos días Servando Carvajal logró una de las mayores operaciones en la historia empresarial de Sonora. Adquirió los activos de lo que en alguna época fue el orgulloso consorcio BH o comercial BH, como usted quiera, que se había convertido en los últimos años en Santa Fe. De esta manera, Super del Norte escala a convertirse mágicamente en el mayor minorista de nuestro estado. 105 tiendas son las que va a tener Servando Carvajal operando a lo largo de todo el estado de Sonora. Se invirtieron 600 millones de pesos en este proyecto. Servando Carvajal fue respaldado, bien respaldado, debo decirlo, por grupo financiero Banamex en esta operación. La verdad es que se trata de un asunto muy importante como para dejarlo pasar. Super del Norte va a pasar de 3 mil colaboradores que tiene actualmente a un total de 6 mil trabajadores. Vaya que van a desarrollar este proyecto de negocios a gran escala. Servando Carvajal habla muy en serio cuando dice que está jugando en las grandes ligas. Servando Carvajal es un empresario que merece la pena realmente ser estudiado y analizado. Tiene dotes de liderazgo, tiene mucha disciplina y ha tenido la capacidad de sorprender, válgame, hasta los más escépticos. Así que Super del Norte es toda una realidad, es una cadena estatal y bueno, se ha convertido en la gran sorpresa empresarial de los últimos años. Así que para Vórtice TV, para Pasión por los Negocios, soy su amigo Demián Duarte.